qué tal amigos bienvenidos a este su canal y bueno si vieron el vídeo anterior de los mensajes de la virgen al padre stefano govi si no lo vieron les dejo el link en la parte de aquí arriba y bueno en este vídeo en uno de sus mensajes de la virgen pide recitar o rezar la oración del papa león 13 que es la oración a san miguel arcángel pues bueno hoy vamos a ver la asombrosa historia de esta oración y también la vamos a recitar o rezar y ya sin más comenzamos con el vídeo y bueno amigos empezamos el 13 de octubre de 1884 el papa león 13 experimentó una visión horrible después de celebrar la eucaristía estaba consultando sobre ciertos temas con sus cardenales en la capilla privada del vaticano cuando de pronto se detuvo al pie del altar y quedó sumido en una realidad que sólo él veía su rostro tenía una expresión de horror y de impacto se fue palideciendo algo muy duro había visto de repente se incorporó levantó su mano como saludando y se fue a su estudio privado lo siguieron y le preguntaron qué le sucede su santidad se siente mal él respondió o qué imágenes tan terribles se me han permitido ver y escuchar y se encerró en su oficina que vio el papa león 13 dice vi demonios y sus crujidos sus blasfemias sus burlas oí la espeluznante voz de satanás desafiando a dios diciendo que él podía destruir la iglesia y llevar a todo el mundo al infierno si se le daba suficiente tiempo y poder satanás pidió permiso a dios de tener 100 años para poder influenciar al mundo como nunca antes había podido hacerlo también león 13 pudo comprender que si el demonio no lograba cumplir su propósito en el tiempo permitido sufriría una derrota humillante vio a san miguel arcángel aparecer y lanzar a satanás con sus legiones en el abismo del infierno después de media hora llamó al secretario para la congregación de ritos le entregó una hoja de papel y le ordenó que le enviara a todos los obispos del mundo indicando que bajo mandato tenía que ser recitada después de cada misa y bueno amigos esta es la oración que fue recitado por mucho tiempo después de cada misa y dice oh glorioso príncipe de las milicias celestiales san miguel arcángel defiéndenos en el combate y en la terrible lucha que debemos sostener contra los principados y las potestades contra los príncipes de este mundo de tinieblas contra los espíritus malignos ven en auxilio de los hombres que dios ha creado inmortales que formó a su imagen y semejanza y que rescató a gran precio de la tiranía del demonio combate en este día con el ejército de los santos ángeles los combates del señor como en otro tiempo combatiste contra lucifer el jefe de los orgullosos y contra los ángeles apóstatas que fueron impotentes de resistirte y para quien no hubo jamás lugar en el cielo si ese monstruo esa antigua serpiente que se llama demonio y satanás el que seduce al mundo entero fue precipitado con sus ángeles al fondo del abismo pero he aquí que este antiguo enemigo este primer homicida ha levantado ferozmente la cabeza disfrazado como ángel de luz y seguido de toda la turba y seguido de espíritus malignos recorre el mundo entero para apoderarse de él y desterrar el nombre de dios y de su cristo para huir matar y entregar a la perdición entera a las almas destinadas a la eterna corona de gloria sobre hombres de espíritu perverso y de corazón corrupto este dragón malvado derrama también como un torrente de fango impuro el veneno de su malicia infernal es decir el espíritu de la mentira de impiedad de blasfemia y el soplo envenenado de la impudicia de los vicios y de todas las abominaciones enemigos llenos de astucia han colmado de aprobios y amargura a la iglesia esposa del cordero inmaculado y sobre sus bienes más sagrados han puesto sus manos criminales aún en este lugar sagrado donde fue establecida la sede de pedro y la cátedra de la verdad que debe iluminar al mundo han elevado el abominable trono de su impiedad con el designo iniquo de herir al pastor y dispersar al rebaño te suplicamos pues o príncipe invencible contra los ataques de esos espíritus reprobos auxilia el pueblo de dios y dale la victoria este pueblo te venera como su protector y su patrono y la iglesia se gloría de tenerte como defensor contra los malignos poderes del infierno a ti te confió dios el cuidado de conducir a las almas a la beatitud celeste ruega pues al dios de la paz que ponga bajo nuestros pies a satanás vencido y de tal manera abatido que no puedan nunca más mantener a los hombres en la esclavitud ni causar perjuicio a la iglesia presenta nuestras oraciones ante la mirada del todo poderoso para que las misericordias del señor no se alcancen cuanto antes someta al dragón la antigua serpiente que es el diablo y satanás encadénalo y precipítalo en el abismo para que no pueda seducir a los pueblos amén he aquí la cruz del señor huyan potencias enemigas venció el león de juda el retoño de david que tus misericordias o señor se realicen sobre nosotros como hemos esperado de ti señor escucha mi oración y que mis gritos se eleven hasta ti o dios padre nuestro señor jesucristo invocamos tu santo nombre e imploramos insistentemente tu clemencia para que por la intercesión de maría inmaculada siempre virgen nuestra madre y del glorioso san miguel arcángel te dignes a auxiliarnos contra satanás y todos los otros espíritus inmundos que recorren la tierra para dañar al género humano y perder las almas amén y bueno amigos este fue nuestro vídeo de hoy sobre la historia de la oración a san miguel arcángel del papa león 13 y antes de irnos si no te has suscrito a este canal te invito a que te suscribas y apoyes a este canal regalándome tu like y nos vemos hasta la próxima bye amigos